He parado aquí en esta gasolinera porque me da a mí que tengo los neumáticos un poquito bajos. ¡Ey, Pablo! Pablo Robisco, de Robisco Motor. ¡Qué bien me vienes! Oye, pues mira, es que mi hermana me ha dejado su coche y como me temía, tiene los neumáticos un poquito bajos, ¿no? Pues efectivamente están un poco bajos. Seguramente tu hermana no los mira una vez al mes como es recomendable. Bueno, eso es lo que deberíamos de hacer todos, pero que casi nadie, casi nadie... Tú ni yo ni nadie. Y lo primero que tenemos que saber es qué presión deben de llevar estos neumáticos, que no es lo mismo en cada coche, claro. Exacto. Cada fabricante marca una presión. Muchas veces nos viene la pista en el canto de la puerta. Vamos a ver si en este coche... Aquí del conductor... No. Aquí no. Aquí no. Otra opción es mirar el tapón de la gasolina. Ah, vamos a verlo. Vamos a ver. Aquí tenemos la tapa de la gasolina y aquí el fabricante nos hace una indicación de cuánto tenemos que hinchar los neumáticos. Dos con dos delante y detrás es lo mismo, la misma presión. Yo creía que era más detrás que... Lo normal es que los cuatro neumáticos lleven la misma carga cuando vamos conduciendo normalmente. Vale. Por ejemplo, aquí nos explica que si llevamos el vehículo a plena carga de pasajeros y de maletas... Sí, habría que hinchar un poquito más las detrás que las de adelante. Vale. Bueno, dos con dos delante y detrás. Vamos a comprobar cuál es la presión ahora mismo, ¿no? Cogemos el manómetro. ¿Por dónde empezamos? Pues primero vamos a saber qué nos quiere decir el manómetro. Sí, porque hay muchos números al cual hay que hacer caso. Tenemos que hacer caso en este modelo al exterior que nos mide en bares. Lo de dentro es una medida anglosajona que a nosotros no nos afecta. Bueno, hay que decir que tenemos también la versión digital, pero es lo mismo, ¿no? Pero es lo mismo. Más o menos para hinchar el neumático. Para hinchar o deshinchar si nos hemos pasado. El coche está perfectamente colocado. Ahora nos vamos a la rueda delantera y empezamos con esa. Y lo primero es quitar el tapón de la válvula, ¿no? Efectivamente. Que siempre se pierde. Siempre se pierde. Así que lo vamos a dejar cerca, que lo veamos. Aquí mismo. Muy bien. Y con este sistema de dientes vamos a enganchar la tubería a nuestra válvula. Porque ahora somos dos, pero esto lo puede hacer perfectamente uno. Mira, Pablo, ya le va a la mi hermana, ¿eh? Pues está bastante bajo. ¿Recuerdas que nos decía el fabricante dos con dos? Dos con dos, ¿vale? Así que con ayuda de los botones le damos al más, un poquito más. Ve soltando de vez en cuando y la aguja nos va a indicar. ¿Y si me paso, Pablo? Pues le damos al menos. Un poquito, ¿no? Y le quitamos aire. Bueno, ahí estaría. Un poco más. Tiene que quedar clavado, ¿no? Sí. ¿No te vale un poquito más? Nada. Ahí ya nos marca dos con dos kilos de presión. Pues solo nos quedan tres ruedas más. Ya está hinchada. Bajita también, ¿eh? Bueno, pues por último, Marta, dejar bien recogido el cable para el siguiente que venga, que se lo encuentra en buenas condiciones. Y para que lo separe en casa, ¿por qué es tan tan importante que nuestros neumáticos tengan la presión adecuada? Bueno, pues los neumáticos es la pieza fundamental de nuestra seguridad en el vehículo. Para el agarre y sobre todo para la frenada. Bueno, pues ya lo saben, todos los meses a revisar los neumáticos del coche. Gracias, Pablo. A ti, Marta. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.